¿Qué dices? Y con cariño le mandamos a Nelson Cartagena Y a la gran pañuelo, a la neticia Me nació del alma esta inspiración Porque yo deseaba que fuera así Y me nació del alma esta inspiración Porque yo deseaba que fuera así Porque desde el día que te conocí Llegaste de frente a mi corazón Por eso quería hacerte una canción Que fuera bonito, chico Que tenga los ojos tuyos, tenga La boca tuya, tenga El cuerpo tuyo, mi amor Que sea pa' mí Ay, que tenga los ojos tuyos, tenga La boca tuya, tenga El cuerpo tuyo, mi amor Y sea pa' mí Pa' mí, pa' pa', pa' Oye, Margarita Lo que te dice, Luca, la cosa Él no habla mucho Pero toca bastante ¡Fuera Blancaniel! ¡Fuera Blancaniel! ¡Fuera Blancaniel! ¡Fuera Blancaniel! ¡Fuera Blancaniel! ¡Fuera Blancaniel! Mi sobrino Oye, Hermes Y allá El arranco más de amor ¿Quién más? Julián Bravoso Un hombre brillante Un hombre brillante, señor ¡Muy bien! ¡Lista, pa'íso! ¡Lista, lista! Eres una dama muy distinguida Por lo tanto tienes que ponerte a ver Tú Eres una dama muy distinguida Por lo tanto tienes que ponerte a ver De hombres como yo, muy pocos también Se andan encontrando en cualquier mina Por eso eres deseado tener la vida A una mujer linda así como tú Con este Ay, que tenga Los ojos tuyos Que tenga La boca tuya Que tenga El cuerpo tuyo, mi amor Que sea pa' mí Y sea pa' mí Y que tenga Los ojos tuyos Que tenga La boca tuya Que tenga El cuerpo tuyo, mi amor Y sea pa' mí ¡Vamos con el mimito! ¡Vamos! Ya tengo Los ojos tuyos Ya tengo La boca tuya Ya tengo El cuerpo tuyo, mi amor Gracias a Dios Por eso de veras En esta noche especial Quiero pedirle al Señor Todopoderoso Que desde aquí Hasta sus hogares Derrame miles de bendiciones Y nos proteja Con su manto sagrado Que nos libre De todo mal Que ninguna peste Toque la puerta De nuestra casa Que nos mantenga Completicos Que ya con el hecho De haber sobrevivido Año y medio A esta pandemia Vamos ganando Y los hijos de Dios Siempre andaremos En victoria Amén Por eso Que nos proteja Que nos dé Que nos dé larga vida O más bien Los días suficientes Para tener Que cumplir Nuestro objetivo En la tierra A ustedes muchachos Me abrazo fraterno Que me lo conserve Que me lo conserve cada día Y le alimente más Ese talento Que tiene cada uno Amén Los que están detrás De las bambalinas También Redrover Reyunis Buya Todos mis muchachos Vida Vida Y salud Para ustedes Para seguir trabajando Bonito Y criando Nuestra familia Y a la gran Colombia Gol Que me los proteja También Que cada día Esa montaña Es más oro Porque si no ¿De qué viven? Pero principalmente Gracia Adiós Mucha gracia Adiós